¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo. Vuelvo al Pokémon Escudo con el DLC. Vamos a ver la isla armadura. Estoy arrancando ya el juego después de la instalación, que me tardó un huevito. Y a ver, a ver qué pasa. ¡Jorobar! Vale, isla armadura. Has obtenido el pase. Objetos clave. Permite viajar hasta la isla. ¿Vale? Al empleado de la estación de Pueblo Park. Pues vamos a alejarnos de tonterías. Vamos a Pueblo Park. Pueblo Park. ¿Cuál? Pueblo Park es aquí abajo. Aquí. Sí, vamos hasta ahí. Y punto pelota. Vale, vamos a ver qué nos trae esto. Vamos a hacer una primera parte. No sé cuánto tiempo tardaré. Creo que el internet ya me funcionará aquí, porque hace un rato me ponían cosas de mantenimiento. Igual sigue saltando, aunque ya me he instalado esto. Vamos a ver, si tarda mucho lo cancelo y ya está. No sé ni para qué lo he activado en estos momentos. Pero bueno, vamos aquí. Creo que hay combate ahora, así que lo primero que voy a hacer va a ser quitarme estos Pokémon, que lo que quería era evolucionarlos. Así que voy a dejarme de chorraditas. No sé en qué caja tengo a mi equipo. Creo que en las 7. Vamos a ponernos a Eternatus. No, aquí no tengo a mi equipo. A ver, este no es mi equipo. Aquí tampoco veo a mi equipo. ¿Dónde tengo a mi Riyabun? No sé si los mandé a alguna misión o algo. Ah, vale, sí. Creo que mandé a algunos. Están en la guardería y estas cosas. Bueno, ahora mismo voy a pasar de esto. Vamos a poner al Centiscorp. Por ejemplo, vamos a poner a este, al Obstagum. Y es que me va a dar un poquito igual. Realmente el equipo solo quiero tirar por adelante y enseñaros lo que viene siendo esto. ¿Alguno de buen nivel? Pues este, venga. ¿Qué más me da? Y mi Corvik Knight. Corvik Knight fundamental. Si ya os digo, lo que busco ahora es eso. Tengo también a Lunala por ahí. Si... Venga, voy a ir a por mis Pokémon. Voy a ir a por los Pokémon en un momento. Venga, no ha tardado nada. Tenía que haberlo hecho antes quizá. Pero bueno, no hay por qué... No me tengo por qué demorar mucho. A ver. Quiero... Pues mira, un huevo. No me acuerdo ni de quién es. Lo añadimos ahí a la caja del PC. Recoger. Habré dejado un Ditto. Ni un Com. Pues no, no está aquí el que quiero yo. Joder, macho. Quiero... Trato de hacer las cosas más rápido y voy más lento. Vale. Vamos aquí a mi guardería. Cogemos, creo que aquí tengo a Riyabun y a Lunala. A ver si es verdad. Espérate. Aquí. Coño. Recoger Pokémon. Lunala. Vamos a añadirlo al equipo. Y lo vamos a quitar... El este. Venga. Enviarlo junto al Pokémon. Mismo. Y Riyabun. También lo vamos a meter. Añadirlo a mi equipo. Y vamos a quitar... Venga. Los Tagoon. Me da igual. Vamos a quitar los Tagoon. Enviarlo junto al Pokémon. Y ya nos vamos a Pueblo Park. En un momento. A ver si ahora no soy yo más rápido que la consola. Al final tantas prisas, tantas prisas. Ahí está. Y se lo tenemos que enseñar el este al señor de aquí. Tendremos una introducción, entiendo. Pase de armadura, permiso. Sí, ¿a dónde te gustaría ir a la estación armadura? Claro que sí, amiguito. Me hace gracia. Anda, mira, si vas en tren y todo. Y aquí cojas... Pues mira. Me parece curioso esta manera de introducir la isla. Pero bueno. Podrían hacer como en Rubio Omega. Que te puedas montar en algún Pokémon. En un Corvina de total. Y te hagan todo el trayecto, ¿sabes? Pero bueno. ¿Se llega de esta manera? Pues se llega de esta manera. La primera vez que vienes a la isla... Sí, pues puesto. Yo me dedico a estudiar los Pokémon de este ecosistema. ¿Estarás deseando registrar los Pokémon que se encuentran en esta isla, no? Pues deja que te actualicen la Pokédex. Actualizando. Vale. Unos cuantos... Vale. Creo que habían metido unos 100. A ver... Se supone que yo empiezo a entrenar en el Dojo. ¿Qué hay en esta isla? Pero hay una persona ahí afuera que me da un mal rollo. A ver. Y se escapa. Una entrenadora Pokémon. El viajero a quien se me ha encargado vendrá a buscar. Has llegado a la hora exacta. Excelente. Me agrada tu actitud. Tengo la impresión de que no es la primera vez que nos... Sí, este es el que me dio el Flow Pop. Mi nombre es Dreo. Tengo más experiencia que tú, por lo que has de escuchar lo que te diga. Hablo, por supuesto, del Dojo Maestro, donde hoy empieza tu entrenamiento. Tiene una postura un tonto rara, ¿no? Esta persona. No me puedo creer. Estás más espeso que un el velaje de un gulo. Me temo que es mi deber como adulto elegante. Voy a guiarlo por la senda correcta. Me parece que es hora de que nos enfrentemos para conocernos mejor. Pues vale. No sé qué nivel tendrá. Vamos a abrir con Zamacenta, que creo que ni lo he curado. A ver. Bueno, no está curado, pero... Está curado, pero no sé si lo utilicé para algún combate en el... Este silvestre, en el área silvestre. Vamos a ver. Vale. Vamos a dar una pequeña vuelta por esta platita, antes de subir al Dojo. Y es verdad, hace ahora, ¿eh? Es tu primera vez en la isla, ¿cierto? No me ve... No ves el momento de recorrerla y explorarla. Estoy seguro de... Pero debo comprobar tu fuerza, ¿vale? No puedo permitir que cualquier enclenque entre en el Dojo. Comprobemos tu fortaleza mental. La movida es que en este no he ido... No tengo el juez, tío. No he hecho eso. Me saco un Abra. No promete mucho este tío. Venga. A ver. Una Abrita. Cada Abrita, pues... Es que me da igual. Vamos a hacerle esto. Y ya está. Embate Supremo. No he metido en el escudo. El pase. Pero bueno, no sé si me lo pillaré también... Para el espada. No sé si hay muchas diferencias entre uno y otro. Entre un juego y otro. Yo creo que no hay diferencias. No quiero cambiar. Me da igual. Bueno, pude haber sacado... Pude haber sacado a mi Riyabum. Pero bueno. No le matamos. Tenía que haberle hecho el super eficaz. Ah, sí, sí que le matamos. Ahí ya está. Vale. Enti Score. 7.200 Poké Dólares, ¿eh? No está nada, pero que nada mal. Un momento. Imposible, no puede ser. ¿Qué clase de truco has utilizado para vencerme? Si alguien con semejante fuerza entrase en el dojo en mi presencia allí, se volvería a ir relevante. En este mismo instante sería lo ideal, la misma manera de venir, a por ti, EG, en este lenter, es bastante fuerte, si me has obligado a usar hasta el 3% de mi fuerza. No es de olvidar que nuestro dojo ha entrenado el mismo Lionel, es un dojo de renombre mundial. Vale. Vale. Vale, te hago entrega de esto. Tarjeta de... Tarjeta chic Vale, objeto clave Una tarjeta que aumenta la selección de artículos disponibles en las tiendas Y te permite elegir entre una mayor variedad de peinados Bah, en las peluquerías, me da igual Vale Nivel de elegancia, tras esto Me retiro Teletransporte Vale, vamos a dar un voltio por aquí Mira, aquí nos salen... Es un área silvestre Podemos ir por el agua Mar gimnástico Se vuelve oscuro Mira, ya hay mucha gente aquí Pluma guante Vale Wow, wow, wow Vamos a ver qué es esto Y vamos a tener un sarpedo Sarpedo Vamos a tratar de capturarlo A ver en qué nivel me sale Supongo que a nivel 60 Como en el resto del área silvestre A día de hoy ¿Y por qué me da el velozbol? Vamos a darle una velozbol A ver si tengo suerte Ni de broma, eh Vale Vamos a luchar con él Vamos a hacerle Un triturar No creo que tampoco le quite Mucho Él es más rápido, eh Perfecto para tratar de capturarlo Piel 2 Que ha mago daño Joder, macho A ver Superball Ultraball ¿Dónde está? Ultraball Tengo 60 No está mal, eh Uno Dos No, tío No se es pesado Derribo Se va a hacer daño Y se va a matar Bueno, no creo que se quite tanto He hecho daño Tampoco mucho, eh A ver Se han puesto en rojitos Yo creo que igual ya Si puedo capturarlo A ver si tengo Esa suerte Vale Con solo uno Ahora, eh Solo uno Machotes Pero como mola Como deja el rastro El El este, eh El sartido Lo mandamos a la caja A ver que hay aquí Eso será otro sartido Que me viene a buscar, eh Hay entrenadora Pokémon Sofoc DT En vez de MT DT ¿Por qué? DT es cuando Se acaban ¿O qué? ¿Y esto? ¡Ole! Un Rotom ¡Ole el Rotom! No sabía yo Que te podían salir Los Rotom En formas, tío Rotom Ventilador A ver si tengo Más suerte Con este Con una Velos Ball Nah, tío Infortunio Bueno Bueno, lo bueno Es que tengo Pokémon Tengo Pokémon Buenos Realmente Le quitamos Un poquito más De la mitad No me gusta Vamos a darle Con cuchillada Espero no matarle, tío Es que le saco 17 niveles Es que no se nota Igual tenía que haber Hecho el poco eficaz Me mato Y... Qué pena Qué penita, eh A ver, tengo Rotom Pero me gustaría tenerlo En todas las versiones A ver, voy a hablar con esta Que aparecía aquí Sabes que con las ramas De Galanuez Se pueden hacer unos brazaletes Muy chulos Si me das 8 Te daré un brazal No tengo suficientes Pues nada Trataremos de Buscar Entiendo que aquí está la primera No, no Una miniseta Vale Vamos a ver esta isla Y... Creo que voy a tratar De hacerlo desde ahora Viene un charpedo No me ha cogido De milagro ¿Y esto qué es? Una perla Y esta de aquí Toxiosfera Un buceo Ball Vale Oh, se va Trozo de estrella Vamos a coger Estos vatios De aquí A ver Vamos a ver Un momento El mapa De esto A ver Oh, es que me he pasado De zona Tío Vale Me he pasado De zona A ver Lo suyo Sería ir al dojo Pero bueno Perla grande Trozo de seo Perla Vamos a tratar de Pescar aquí A ver Que me sale Un magic Si no eres Shiny No me gustas Tío Vamos a matarlo Tendrá algo más Que salpicadura Cuchillada Supongo que tendrá Defensa baja A pesar Nivel 60 Sí, vale Me mando de una Ahí está A ver Esta que me dice No tendrás Un executor No Bueno, creo que No tengo Executor ¿Verdad? Executor Galar Ha dicho Executor Galar Han puesto Formas Galar De más Pokémon Tentacul Vamos a poner Tentacul Y que le den Un sorpedo Vamos a tratar De capturarlo Executor Executor Galar Me he quedado Ahí rayado No sé si Si será verdad O no No sé si Como no me gusta Ver Pues no sé Si habré Escuchado Bien Tentacul Aquí está Vale Registrado Fuera 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 Introducirlo En la bolsa Mira Ahí hay una A ver ¿Qué Pokémon Es este? No lo he distinguido Bien Un Skrull Vamos a tratar De capturarlo También Vale Ahí está Vale Perfecto Skrull Atrapado ¿Quieres ponerle un mote? No quiero ponerle un mote Genial Y maravilloso Venga Nos llevamos estos 200 vatios Hay muchas cosas Muchas Quiero primero ir a lo de C ahora A ver si logro capturar un C ahora Estaría bastante chulo Conseguir un C ahora Así de buenas a primeras Y si Pues es Shiny Pues más A ver Vamos a quitar este árbol A ver Que Que Pokémon nos sale Hasta que nos salga un Pokémon Ahí le damos Cogemos Vayas Que no tengo muchas vallas Creo recordar De la última vez Ahí Siete vallas Y ahí sale el Pokémon Ya ¿No? Diez vallas Ahora sí ¿No? Ahí sale A ver cuál nos cae El pesado este Tío Yo pensé que aquí Iban a salir solo Pokémon nuevos Pues nada A ver Se ve bien Se ve bien Se ve bien Oh Un Kingler Cómo me gusta Kingler Tío Está aquí toda arena fina Starmy No Stardew Vamos a por Kingler Eres un grandote Kingler Vamos a tratar De capturar A estos Pelipper Creo que no lo llega a capturar Y eso que sale en el juego Pero no Creo que no lo Llegué a capturar Oh No se deja Vamos a hacerle cuchillada Danza espada Tío No me gusta Se aumenta ahí El ataque Mucho Vamos a hacerle Cuchillada No le quitaré mucho Supongo Me quito más de lo que quería Vamos a intentar capturarlo Con una Ultra bola A ver Que Que suerte tengo Es que con otra cuchillada Le mato Tío Dos Tres Vamos Pues he tenido suerte He tenido suerte Vale Genial A ver La isla Inicialmente parece pequeña Pero No lo creo No parece tan En el mapa parece pequeña Pero no creo que sea tan pequeña A ver Vamos a por el Stardew Stardew Vale Vamos a darle Pelos Gol De primeras A ver si tenemos suerte Vale Pues parece que se viene conmigo Genial Y maravilloso Ahí está Polvo estelar Pues me lo quedo Peliper Oh Un marril Un marril Chicos Un marril Marril en verdad Tío Yo creo que marril Es pokémon Inicial Así tan cute Azumarril Mola Solo que en su momento No les debió Encajar La prevolución Y ahí se quedan Mola un huevo Marril Vale Y para mi equipo Vale Pokémon nuevos Hemos visto ya Sarpido Hemos visto A Tentacool A Stardew A Marril Bastante guay La verdad Ahí Allá por aquí Magnemite Vale Tampoco quiero Prefiero enfrentarme A un C ahora Un Chansey Tío Y este Joder Es que son muchos Tío A ver Chansey me mola Tío Pero Vamos a dar una vueltecita Vamos a ir a ese A esa incursión Este Que me Tiene un color raro Yo creo Recordar que era más azulado Estamos viendo Muchos Pokémon Lickitung Quagsire Roca lluvia Vamos cogiendo ya Estos de aquí Vale Parece ser que pueden salir Pokémon Que ya salían En el juego Proteína A ver Que Pokémon es Voy a ir Pero Con que Pokémon Este es psíquico ¿No? Invitar a otros jugadores Este es psíquico Siniestro Psíquico Ey Que he hecho Vale Voy a dar a todo listo Inicio Inicio la incursión Vamos a ver Vamos a ver Que te pasa Quiero el C ahora Está claro que quiero el C ahora Pero bueno Este El Malamar También mola Malamar Escudo recio En verdad He escogido un Pokémon Que no se puede Hacer Nada más No ha sido muy inteligente Por mi parte Pero bueno Vamos a hacerle El embate Supremo Le quito bastante Le quito bastante Vamos a darle aquí A muerte Lo protege de cualquier ataque Danzapluma Maxi onda Vale Aljao lucha Que lo mata de una Joder Empezamos bien Pues no le voy a hacer El embate Si tiene aún Las protecciones De cinco Tío ¿Qué quieres que te diga? No voy a ser tonto O voy a intentar No hacerlas Pin misil Uno Dos No No se la rompe No Solo le quita uno Joder Pues pensé que Al ser varios ataques Le rompes uno Contoneo Porque usa El primer contoneo Tío Maractus Vale Pues vamos a hacerle La cuchillada Y listo Le quitamos otro A ver si mis compañeros Le quitan Maxi anda A mi Si a mi La resisto La resisto El Maractus Que está confuso Rayo solar Absorbido Y le golpea Vale A ver si el Torco Al Vale Genial Pues ahora Si que hay que estar Atentos Le hemos quitado La protección Le desaparece A mi Esto Le ha bajado La defensa Más que contoneo A mi Me confunde Me sube el ataque Espero no hacerme daño La verdad No me gustaría Vuelve el Jaulucha Jaulucha Vale Vamos a hacerle Embate supremo A ver si tenemos Su fuerte Que le quito bastante Yo no he Me ha subido El ataque Pues espero Que también Un poquito más Y me golpeo A mi mismo Ah no Vamos Vamos Acenta Oh pues Le he quitado Menos que antes Vaya Acento gallego Me ha subido ahí Y le vuelve Esto tío Que pesado Plancha voladora He evitado El ataque Tajo Umbrío Alto Torchual Fuego sucio Malactus Debilitador Joder Siempre tiene Que tejernos uno Lanzallamas Ahí estamos Malamar A ver si le logro golpear Está confuso Me golpeo a mi mismo Ihhh Acción de atrás A mi Me quita bastante Más Va a poder Con nosotros El Torchual Es el que todavía No ha fallado Vuelve Maractus Vamos Vamos a quitarle Al Malamar Esto A ver si me dejo De estar confuso Tío Joder Qué pesado Con el Torchual Nos deja el Torchual Fastidiado Que es uno Que nunca Falla Rayo solar Absorbido Y aún Queda uno De protección Creo Sí Lanzallamas Vale Ya puedo Ya no lo tiene Golpe crítico Que no sirve Tampoco de mucho Compemos esto Le bajará Un poquito Como antes Está En naranjita La defensa Tal Vuelve a brillar Como antes Ya no está confuso Al fin Tío Es que mis compañeros Yo creo que Ni le han golpeado Lo poco que tal Ha sido de los escudos Y yo Vale Al fin Muerto de una Atrapar Atrapar Una Pokeball Ahí está Perfecto Vamos a buscar a C ahora Vamos a tratar de buscar a C ahora Que dicen que sale Puedo salir hasta Shining A ver si tenemos suerte Lo logramos Capturar C ahora Y C ahora Shining Pues sería más espectacular Así para empezar Vamos a ir buscando Esto Malamar atrapado No sé si lo Tengo ya Pero bueno Es tipo estrellas Bastante guay Registrados Pues mira No lo tenía Tenía la pre-evolución Pero no tenía Este O creo que tengo La pre-evolución Zeta grande Vamos a meternos Por esta huevecita A ver a donde nos lleva Vale Este es un Pokémon Que no me gusta nada Mira el Lantun Me pedí antes Capturarlo Ah no No es Lantun Mierda Es Whiskas Creo que ya lo tengo Así que voy a huir Vamos a tratar De huir de este Vamos a dejarnos De hecho Arraditas De perder el tiempo Huimos sin problemas Así que guay Aquí hay un objeto Caramelo raro Un Goldak Molaría un Psyduck Diferente Nidobol Uff Ese era Hydreion Mira la pre-evolución De Maril Aquí hay tal No sé ni que objeto Era el primero Hueso raro El Hydreion ya se fue Aquí Es Hydreion Este no No Este es Druticon Hydreion es el otro En la evolución De Deino Se me ha ido Vamos a ir con Veloz Ball A ver si hay suerte A ver si hay suerte No Que penita Tío Vamos a hacerle Una cuchillada Un enfado Tampoco me quita mucho A ver Cuanto le quito No quiero matarlo Uff A ver si con una Ultra Ball Ahora Tengo Más suerte Joder ¿Dónde estás? Ahí Vamos a ver Si tengo suerte Vamos a ver Si tengo suertecita Dos Tres Vamos Bien 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 Druticon Luna la sube De nivel Registrado en una Pokédex No queremos Tal Ahí está Vamos a hacer un vistazo Rápido Pero ya os digo Vamos a tratar de buscar Las La Dinamax De Feadora Hiperpoción Vendrá bastante bien ¿Por qué DT En vez de MT? ¿Será porque se gastan? Poliwag A ver Salimos por aquí Vamos en busca de eso El llano Mira un Miltan Tío Mira que daba por saco Miltan No Este No Mira que daba por saco Miltan En Pokémon Diamante Creo que era Que lo tenía El del segundo Ginás Y te hacía El El desenrollar Que pesado Macho Que como no lo matases Rápido En uno o dos Ataques Te aniquilaba Todo el Todo el equipo Porque cada vez Hacía más daño Que pesado No sé si os pasó A vosotros Pero a mí A mí me pasó Y me tocó Bastante la moral En su momento Tuve que repetir Bastantes veces Ese Ginás Ahí está No queremos Nada Vamos a coger Esa A ver Sale Bote de Carburante A ver Vamos a por ese A ver Uff Tauros Que bonitos Tauros Tío Scyther Vale Salen bastantes Así que no nos vamos A preocupar No sé ni en qué parte De la isla estoy Tío Tuberculo A ver A ver A ver Nah Rockrath No quiero ahora mismo Un Rockrath Ya tengo Kingler Ya tengo Stardew Vale No sé en qué parte De la isla estoy Podré ir por aquí Me trae hasta Una DT Paz mental Nah Barras Quedas Barras Quedas Ahí está Lo mandamos Huir Sin problemas Y vamos a ver El mapa Porque He llegado a un punto En el que No sé dónde estoy He atravesado aquí Y tal A ver ¿Dónde estoy? Es que estoy arriba ya Tío Estoy arriba Seré burro ¿Y qué cueva He atravesado? He atravesado Esta cueva Ruta desafío Vale Vamos a volver Al principio Porque tengo que ir Al dojo Así que Vamos aquí Vale Ya hemos dado Una pequeñita vuelta Nada mal Vamos al dojo No Vamos a ir A aquella Se ve ahí A ver si tenemos Suerte Y vemos Con su Uff Una Starni Pero bueno Tengo Stardew Y así eso Lo evoluciona Luego A ver Nah Es Azumarri El tío Un Jigglypuff Mira un Ditto Ahí camuflao Ditto da Lola Ditto da Lola Porque tiene ahí El pelete Uy Un Ditto Un Diglett Quería decir Serás Diablillo Me tenías Preocupado Lo sabes Diglett Por haber encontrado Mi Diglett Diglett De a Lola Para ser exactos Procedencia Forma regional Esos tres pelillos Por eso atrapé Un montón Diglett Un pojón Oculto Venga Innato Podrías aprovechar Ese don Para buscar Los demás Me harías Un gran favor Si Vale 150 Una mini misión De 150 De buscar 150 Diglett Ay Abras Que se teletransportan Chansis Aquí también salen Chansis Una piedra solar Mola 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 Porque no son No No les falta detalle A esta isla Parece que la han puesto Por ahora Parece que la han puesto Algo más de Mimo Vamos a Encontrar este Ya que lo tenemos aquí Superball Superball Una Superball A estas alturas Del juego Tío No viene muy a cuento A ver Vamos De aquí El Dosh Hombre Ya está ahí la carita Del Pokémon nuevo El nuevo Alnumno se ha ido Parece ser De todos modos No tengo nada Que reprocharme Ya que he cumplido Mi labor A la perfección Una vez finalizado Nuestro combate Emprendió La marcha Qué pena Pensaba que iba Pero aquí No sé por casualidad Iba a venir Al Dosh Me parece que sí Quiero jodir Efectivamente Tu desaparición repentina Me hizo pensar Que habías usado Teletransporte Aunque vuelva A decir que verte de nuevo Me colma de felicidad Si no recuerdo mal Tu nombre era Me llamo Milo Hasta luego Raúl Gracias por haberte pasado Me llamo Tania Soy la patrona Del doyo maestro Muchas gracias Raúl Mis alumnos Me llaman patrona Pero puede Estutearme Sin problemas Pero ¿A qué motivo Responde su presencia? ¿Acaso he errado Mi premonición? Mucho me temo Que de seguir así Se acabará Revelando Mi pequeño embuste Me parto Supongo que ya lo conoces Por este chico tan peculiar Se llama Andreo Se está Entrenando aquí Convertirse en líder De gimnasio Espero que hagáis Con más putas Vale Voy a entrenarte Entre nosotros Esos modales Más míos Voy a tener que Dejarte plantado Aquí fuera Después de haber Recorrido todo el camino Entra Y disculpa Si notas Cierto olor A sudorcillos O engajes Del oficio Si rebeldes A la patrona De la conversación Que mantuvimos En la estación No respondo De mis actos Vale loco No se nos cambia El semblante A pesar de Ver para arriba Y observar Vale Llegamos al dojo Escenita Un lapras Ahí en el cuadro Que presentará Vuestro nuevo compañero Se llama Milu A partir de hoy Será De hoy Se entrenará Aquí Con todos Vosotros Anda Dadle la bienvenida Que diga Que no se diga Pues sale Tenemos nuestros alumnos Son muy trabajadores Y aplicadísimos No me cuadran Los números Aquí Hay alguien Que no sale En la lista De alumnos Vale sorpresa No es habitual Verte Recibiendo a nadie Idran Así que eres tú Toma prueba esto Amuleto Experiencia A ver Aumenta los puntos De experiencia Que reciben Los pokémon Su interior Contiene Una especie De mecanismo Contiene Tecnología Muy avanzada Así que Mejor que Desabrirlo Por la fuerza No vaya a ser Que lo rompas Pues vale Y se pira A ver Te tengo Me enfado En mi Mi pichoncito El maestro De este dojo Un viejales Hola caracola Me llamo Mostaz Y esto Y en esto De los pokémon Soy un hacha Es un placer Conocerte Titi Igualmente Titi Se nota Que tiene sentido El humor Así me gusta Suele tener La cabeza En las nubes Pero cuando Se pone En serio Es un auténtico Femenómeno Bueno pichoncito Te dejo Lo dejo En tus manos Un viejo Hablando así Empezamos con un combate A pokémon Tú prepárate Cuando estés listo Me lo dices Vamos ya Vamos a ver Que nivel nos sacan Supongo Que nivel 60 O nos pondrá Los dos De nivel 50 Los dos Los dos Tendremos El mismo nivel Supongo Mianfu Mianfu A ver A ver De lo que se guapa Nivel 61 Vale En bate Supremo Y ya está No que ya está Que le vaya a matar Sino que Me cago en la mar Sorpresa Y a tomar menos Me hace Me bloquee No puede tequer Vete por ahí Y Y Pues sí Si me mato No contaba Con matarle Primeras Pero A ver Vamos a seguir Sinx Pues tampoco Tiene Pokémon Muy fuertes De primeras Que yo tengo El legendario Del juego Chicos A que me hago Mejor Vale Se queda Un pelo de culo Chispa Vamos a Darle Cuchillada Y yo creo Que le puedo Matar Perfecto Perfecto A ver Yo creo que ahora Intercederá El nuevo Tal Alucina vecina He perdido Se te da bien Esto El nuevo Ha vencido El maestro Vale que no Estaba poniendo Todo su empeño Pero aún así Pero de donde Sale este chico Si soy el campeón De galar Ay Por tu estilo De combate He podido Percibirlo Mucho Que juntas A tus Pokémon Aunque hayas Hayas recalado Aquí sin goberlo Ni beberlo Si tienes ganas De aprender El dojo Maestro Te abre Sus puertas Ahora te toca Entrenar Con toda la vasca Para volverse Más fuertes No entiendo Este lenguaje Un señor así Y para eso Hay que vestirse De forma De igual Toma Este uniforme Uniforme Del dojo Pero si los niños No llevan Tampoco Del uniforme Me tengo que poner Yo esto Anda Anda Y este peinado En serio Me tengo que poner Este peinado Siempre que quieres Cambiar Te tomate Un descanso Sin reparar En esa habitación Me pienso La fin Me quiero quitar Ese peinado La ropa Me da igual Pero el peinado Es bastante feo Ahora procederé Encomendaros Nada más Y nada menos Que tres pruebas Tres pruebas Hay un número máximo De alumnos Quien supere Las tres pruebas Será gasajado Con la armadura Secreta Del dojo Que concede La victoria Al portador Vale Tiene que ser Terrible injusto Exijo Un intercambio De alimentaria Eso es verdad Mil perdones Pero bueno Ningún problema Proceder Lleves truuz Aquí tienes Tengo otro Para ti Creo Uno debe alzar la voz Para reclamar Aquello que le pertenece Slowbro ¿Qué ha sido eso? Y antes era Una forma Desaparecida De mi vista Slowpoke No slow Los movimientos Como una exhalación No me digas Que eran los slowpokes Así de rápidos Briba anzuelos Acaso sois expertos En el arte Del hurto Devuélverme El uniforme Ahora mismo Pues va a ser que no Y se escapan Primera prueba Ah no Debrarnos de este Me da que Me he precipitado Un poco En sacarlos De las pruebas Que precisamente La primera prueba Deberéis perseguir Los tres Pero por Freti falci Que han entrado En el servidor Entrenado Servidor Para derrotarlos En combate Vale Venga Pues nos vamos a quitar Lo primero de todo Esto Que no me mola Y ya está Si me quiero poner La ropa De antes Ya debería estar Listo Activado Hacen falta Más vatios A ver Mola ¿No? Si La verdad Es que si que mola No te voy a engañar Cramobot He creado yo solito Esta máquina De reciclaje Ah que es genial Estás en batería Por eso no hacen nada Si tuviese Suficientes vatios A ver Me caes bien A ver esos vatios A cargar Y a ver que hace Cramobot Perfecto Cramobot Puedo crear Un objeto Nueva partida De cuatro Que no necesites Vale Ok Para darte las gracias Por los vatios Te dejo Los utilices Con lo que das Vaya Vaya meriendita El señor Está jugando A la switch Mira Está jugando Pero no se A que pokemon Tío Ah El pokemon quest Este con el pokemon quest Que grande No No A descansar Bueno es el centro pokemon Pero Ahora mismo No quería eso Cambiarme de ropa Vamos a ver El uniforme nuevo Chaqueta dojo Camiseta No El uniforme Están aquí Agua fuego A ver El uniforme pikachu El ibi Uniforme dojo Vamos a poner el uniforme pikachu Vamos a ir así Vale Actualizado Ah bueno Espera Supongo que serán fáciles de encontrar Slowpoke Vale Por ahí todavía no hemos ido Así que guay Ah bueno Voy a dar a donde estuve antes Parece Una a la derecha Una a la izquierda Y otra por el centro Vale A ver Y dedicarme al mantenimiento En blanco Centella En blanco Oh Que bonita Que bonita Chaval Me encanta A ver Vamos de derecha A izquierda Ah vale Que se van moviendo Ja Conseguido Vale Se hace el mismo recorrido Están Y ya está Mola Mola la musiquita Así de dojo De película japonesa Mola Ah ¿Puedo capturarlo? Bueno Ya tengo Ya lo tengo Así que Nah Lanza lluvia Es fritipaldi Así que es más rápido Que yo En verdad Puedo tratar De Capturarlo Este ya no Pero los siguientes Al ser más rápidos A ver A ver que me dice Slow Chaqueta Venga Venga ya que No Venga Vamos a tratar De capturarlo Vamos a dejarnos De chorradas Al Talonflame Vamos a tratar de capturarlo Que no le haga mucho daño Que no le haga mucho daño Más de lo que quería Vamos a tratar de capturar Con una ultra bola A ver si tenemos suerte No tío Pues No puedo hacerle ningún ataque más Porque le mato Si se pone muy tonto Pues que Ni una vuelta Con la velozbol Yo creo que De más vueltas En verdad A ver Una Una tío Al menos ahora da una Vamos a probar con una Turnobol Vamos a tratar De capturarlo Con la turnobol Donde tengo Turnobol Lujobol Turnobol Tengo cuatro Son pocas Me falta a mí Uno Dos No tío Solo tengo cuatro turnobol No me gusta nada A ver No tío Ni uno Ni un giro Pues Vamos con una ultra bola Y si no le mato Y ya está ¿Sabes? No voy a estar aquí Con un Theronflame Horas y horas ¿Sabes? Que quiero ir a por los slowbox Vale Joder justo lo digo Tío pesado Ay No me ha dado el cordero Corre una Por ahí he estado Tengo que venir Por aquí Correo grueso Voy a tratar de capturar este Ahí está Perfecto Vamos a tratar de capturarlo A ver si Realmente tiene la velocidad En comparación con el que tengo Mucho mucho más rápida Porque Ahora El anterior slowbox Ha sido más rápido que yo Así que eso Quiere decir Que tiene la velocidad Oh No se puede capturar Claro Pues nada Me cura y me confunde Entiendo Pues no Pues nada Claro Son del Son del entrenador Del dojo Del maestro Del dojo No puede ser La captura Slowbox Camiseta y pantalón corto Y que me quedan Los garcetines O los tenis ¿Dónde está el otro? No lo veo Ese Ahí está A ver Cuando venga De vuelta Creo que pasó Por aquí Perfecto Súper eficaz El trick to rare Vale Oh No le he matado De una Esta vez Vamos ahí Con una cuchillada Pulso oscura Seguro hasta la mitad Creo Ah Me lo hace a mí Vale Vale Guantes Ah Guantes y rodillera No los tenis Bueno Ya está Vamos a contárselo A Mostad A ver Tampoco Quiero ponerme a capturar Todos los Pokémon Pero me gusta Si sale C ahora Pues Oh Que guay Iker Muchas gracias Compañero Por estar aquí Gracias por ese Maravillosísimo Like Estamos con el DLC de Pokémon Este creo que Vine antes ¿Qué Pokémon era? Charizard 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 Dinamax Que creo que lo tengo Cambiamos de Pokémon No tengo ninguno de agua ¿Verdad? Charizard 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 Vamos con Zamazenta Y ya está Yo voy a ir con Lunala Todo listo Inicia la incursión Venga, es nivel 4, eh Me ha sorprendido porque ¿Cuál capturé antes que era 5? Ah, el Malamar En verdad tengo El Charizard, pero bueno Al Charizard 2 Pero bueno, está bien capturarlo, está bien Uh, no me... No he sido muy inteligente, tío Que es fuego, me va... Y este es acero, tío No me he dado cuenta Ah, que fallo el mío, tío Tenía que haber cogido al Lunala Y un Magikarp ¿Por qué me ponen a un Magikarp de compañero, tío? Espero que tenga algo muy bueno Porque si no me va a molestar El de Amarada me mata Me mata Pues no, no me mata, pero Tenía que haberme matado Magikarp de bomba y... Y lo evita, tío Tático o ignio Uno de tipo... Uy, yo sé que no... No me he entrado en la cabeza Tiene impacto Le quita bastante Me hace daño Buah, hay tantito Este se cocina Este... Trituramos No le hago una mierda Venga Vamos aquí a darle a muerte Botón A Hasta que... Hasta que Dios diga Si, si... Si, si... Vamos a usar objetos Vamos a darle una hipercución Espera cuánto... Siento que ven que restaura todo Y ya está Ahora sí que me quemas ¿No? Puño trueno Al ejemplador Le molestará Sigue impacto Se le ha quitado la protección Bajará un poquito su vida Así que guay Me quema Una giga llamarada Ay... Y aún encima me quita la quemadura Pues no voy a usar Que me mate Y ya está Vamos con triturar Y listo La quito bastante Pero enseguida tendrá la protección Onda ignia ¿Por qué vas a por mí todo el rato, tío? La giga llamarada Más la quemadura me matará Pero vemos que no Puño trueno le quita bastante Y el giga impacto ¿Y el Magikarp ha sido capaz de darle en algún momento? Ah, está muerto Ahí vuelve el Magikarp Vale, vamos a darle un restaura todo A mi Pokémon A ver si soy capaz ¿Sabes? Por aguantar Restaura todo Me quita las quemaduras Y la llamarada Me vuelve a acertar Bastante Espero que no me queme Ha usado infierno Pobre Magikarp No, tío Banda Focus Ha logrado resistir Bueno Está quemado y ya Hidrabomba Bien Vale Si aciertan todos Ya debería ser muerto Vale, vale, vale Perfecto Es el momento de atraparlo Lanza una Poké Ball Atrapamos Usamos Poké Ball Chum, 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 chum Y ahí está Si, 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 si Charizard Se sale Que fail, chaval Pensé que nunca se podían salir Bueno, vamos al dojo Y ya está Lo tengo Tampoco me molesta mucho Porque lo tengo Pero no sabía que Ah, 16 Porque antes dije Ciento Vale Me pareció Antes 150, tío Turum Hola de nuevo Milu Bueno, te has recuperado Tú solo Mi inventario al completo Sí Devuelveme el uniforme Que nivel, buen nivel Felicidades Milu Has superado la primera prueba Con Crece Si no me equivoco Es la primera vez Que Desde todos los tiempos Desde los tiempos de Lionel Que alguien vence En solitario A los tres Slowpogers Fritipallis Venga Loco Para vuestra casa Llevamos clarinete Pues venga Le daré una prueba De raspada Tatatá Porque la verdad Es que Milu Ha resado Tendréis la oportunidad De resar Cilos Que benevolente Venga Venga Y las dos pequeñines Acierta Pichoncito Squirtle Vuelva Survenir Guau Que bonitos son Tio Que bonitos son Squirtle Y Vuelva Survenir Me gusta más Squirtle Siempre me ha gustado Sir Nos encargamos de cuidar De Squirtle Y Vuelva Sur Está Yo diría que están Muy impresionados Por el desbarbajo Que has tenido Para celebrar Que has superado la prueba Quedarte con uno de ellos Creo que tengo los dos Especial Les permitirá Gigamasizarse Vale Me voy a quedar Con Squirtle Porque es mi Pokémon inicial Preferido Pero mola más El Dinamax Del Bulbasaur El Gigamax Sí Y porque Entiendo que No te dan A elegida Al Charmander Porque te lo da Lionel Entiendo Pero como he registrado Si ya lo tengo Espérate Yo juraría Que tengo Aquí el fenómeno Conocido como Gigamas Con el Además de sus movimientos Cambia también El aspecto El propio Pokémon Una cosita Que no va Max La Maxisopa Que agiganta Quien la toma Ahora me apetece Horrores Tomarme Una bien cargadita De Maxisetas Anda Que no ha llovido Desde la última vez Vale Te enseñan a hacerlo Recolectar setas Debéis Buscar tres Maxisetas La clave Del fenómeno Son rojas Y tienen un motivo En espiral Hogares húmedos Por empezar Y si yo ya tengo Maxisetas He cogido Alguna Vale Pero yo juraría Si necesitas enseñar Movimientos Tenemos algún Pokémon Dejen en las manos De la patrona Así gracias Que es servicial Este chico Te enseñará Movimientos A cambio de Fragmentos Duralium No te cortes Vale Vale Por ahora No los vamos a gastar Pero yo juraría Que ya tenía En mi caja 7 Tengo el Blastoise Pero yo creo que es Porque recibí Estos dos Vamos a ver Yo juraría Vamos a poner Pokédex Ah Porque hay que Tenerlo aquí Entiendo En Blastoise Vamos a darle A Warthurtle No tengo A Warthurtle Aquí A ver No tengo A Warthurtle Entonces debí De recibir A Blastoise Directamente Falla mío Por aquí Una Maxi Sopa Vale Tendré que coger Unas Maxi Setas En concreto No servirán Cualquiera Porque yo Creo que Tengo Maxi Setas A ver Supongo que serán fáciles De ver Mil perdones A ver Acabas de llegar Como quien dice No tendrás ni idea De donde encontrar Las risetas Yo te enseño El camino Aprovechamos Para dar un voltio Me enseñará Una Entiendo Menuda caminata En el bosque Concentración Que tienes Ante ti Suele haber Una cantina Vale Un grupo enorme De Grindent Se las tampó Toditas Hace poco Pero es posible Que todavía Queden algunas En la gruta Vale Por ahí Es por donde Porque he estado Vale Muy fácil Perderse Aquí Que te sea leve Vale Ok Ahí me ha dado Un pequeño Lagazo Entiendo Esto no es ¿No? Ya sé Que no Queza Mangus Amungus Me los vol A ver Si tengo suerte Vale Pensé Que ya se iba a salir Digo No me fastidies Tío Sube Zamazenta De nivel Vamos Vale A ver Si aquí Hay una Manguri Blanco Un Pikachu Ya tengo Pikachu Toxi Estrella Tangela Tangela Tangrowth Es que puedes encontrar También a Tangrowth Hola JP Onda Tóxica Si estoy Comando Claro Ven y pede Pikachu ¿Por qué dices Todo Pikachu? Si no tenías que decir Todo Pikachu A ver Vamos a ir Ya a la prueba Voy a dejar de investigar Voy a dejar de investigar Ya tendré tiempo De investigar Esto Me dijo que en la cueva Así que vamos a la cueva Vamos al principio Voy a dejarme de tonterías Ahí no es la cueva Si hay algún Pokémon que me chifle O cualquier cosa Así que intento capturarlo A ver esta que me da Es conocido El signo del Pozuelo Mis palas Somos inseparables Escavar Quiero darte Un fragmento Mira Aunque se puede jugar Si no Si no es comando Guardando Escavar siempre Con llevar riesgos Inevitables Allá voy He pillado Unas rocas muy duras Y me ha roto la pala Había Desenterrado Se ha perdido ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Al menos me deja Guardar la partida Ahí ¿Y la cueva? ¿Por dónde está? No Por aquí no está la cueva Semilla Milagro A ver Me parecía que brillaba ahí algo No No he tirado Pikachu Pues me ha salido Que me pede Vamos a tratar de capturarlo A ver si Antes de irme Logro Logro hacer todas las Pruebas Y investigar un poquito más Venipede atrapado Ya que me sale Lo voy a capturar No vamos a decir que no A un venipede A un poco más nuevo En general Voy a tratar de evitar La tentación De ponerme a capturar Todos Pero si me salen Pues Pues Fongus No lo tengo Tío Pues una veloz ball Y vete para mi equipo ¿Qué quieres que te diga? Una Dos Tres Tres Eternatus Sube de nivel Lo registramos Y ya tengo A los dos A Fongus A la evolución Ahí está Fongurin negro Nada Esos son Wishwash A ver Mierda Ahí está Miniseta Tío Tengo uno Voy a coger Maxi No me gusta Lo que desprende Tal Me distrae Maxi Estrella A ver Este es el puente De antes Tío ¿Dónde está la cueva? Una rama Mira De lo que me pedía La chica Ah vale Aquí está ¿Dónde están los Tauros? Vamos a ver Que Pokémon es este Creo que este Ya lo había visto A ver si sale ¿Eh? Bicho Psíquico Ahora mismo No Vale Sighter Sighter Vamos a coger esto Vamos a coger esto Dechemu Eh Tauros Sighter Parece que sale bastante Sighter Así que Sandryu Y no a Lola Ah vale Se refieren a estas Tío Uy Un Cubone Creo que no lo tengo Así que vamos a capturarlo Vale Vale Ya sé dónde están Las maxisetas Tío Se ven bien Hola Charlie Charlie la pulguita Registrado Cubone Y no da Lola Mira por ahí No tío Ahora el Sandryu Que tampoco lo tengo No lo quería capturar A día de hoy Pero si me obligas A capturarte tío Pues Son cosas que pasan Vale Capturado Una Vamos a darle al Diglett Este que está aquí Ya me queda Uno menos Faltan dos Diglett Ah va por zonas Me da un bote de fideos Pues mira Que suerte Tramparrocas Me gusta tramparrocas Cubone Ya te tengo No me rayes Maxisetas Claro que quiero Recogerlas A ver El pesado del dedo Me tocará enfrentarme Contra el que me va a ver En el sol Necesito un lugar Tengo la seguridad De que me Apresento a esas maxisetas Con mis poderes psíquicos Antes de que las vieras tú Como todo el mundo sabe Primero El primero en hallar el tesoro Tiene derecho a quedárselo Pero en este caso Soy yo No te la doy Encima joven Voy a apartarte de mi camino Joder Tío Ahora se ha evolucionado A labra Ya será cadabra Tiene tres ahora Me va a tocar ahora La moral Que creéis Muerte de una Punto de su experiencia No molesta musiquita No me está gustando nada Cadabra Pues sí que he evolucionado Cambiar de Pokémon Por cambiar un poquito Me da Es que me da igual Tío Por cambiar un poquito De Pokémon Vamos a darle con Riyabum Puedo haber capturado ya una obra Pero bueno Cadabra a nivel 63 Vamos a hacerlo Un batería de asento A ver Psicorradio Batería de asalto Toma Melodía Querías Melodía Pues toma Melodía Con la batería de asalto Riyabum Riyabum Buat Pues No es nada Venga Me da igual No pienso perder Pues Golper Fantasma Y El Golper Fantasma De Lunara Le matará Seria Perfecto Tum tururum Tum tururum Tum tururum Tum tururum ¿Qué me hace falta? Anda Teceda Teletransporte Ah Que ya están las 3 Aquí Pues vale Rin rin Dime que como Te vas Esto es pan comido Pues nada Vamos para allá Un diglet A ver Que me dice Ah Vale Pues si que son Un total De 150 Hay muchos Hay muchos Sollitos Aquí Es muy feo Torcó al Jovemacho Ahí está Casco dentado Raijon Vamos a ver Cual es Ese de ahí Brozo de estrella Será un C ahora Sí que es C ahora Vale Sí que es C ahora C ahora C ahora C ahora Dime que Vamos con Riyabun Tío Hay planta Pero es que este Tiene más tal Cabeza de hierro También le molestará Voy a ir con este Me la juego Iniciar incursión No sé si influye El nivel En verdad No me No me he fijado Pero C ahora Shiny Sería brutal Tío No es Shiny Que pena Tío Espero que no se me escape Con el Charizard Ya te lo digo Empieza con la protección De seis Ya directamente Vamos a darle Cuchillada Es que también Que me acompaña Tío Triunfado Vamos a ir Todo el rato Tenía que haberle Dado con Riyabun Yo creo O con Luna Pero Luna Lacro Uff ¿Por qué más Sigue Uno de fuego Si eres eléctrico No me fastidies Macho Qué mala suerte Qué mala suerte Tengo A ver si le podemos Empezar a hacer daño Ya ¿Por qué patada Ignia Si eres eléctrico Tío Una fila Agarras Que se suba Ahí Tengo claro Que ahora Si que uso Una ultra bola No me la voy a jugar ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No me la pienso Jugar ¿Qué quieres que te diga? Mi querido amigo Le hemos bajado ahí Un poquito ya la vida Hemos tenido ahí Suertecita He hecho cuchillada Pudo haber hecho otro Me mata Me deja 10 Y a impacto Tampoco le quita mucho Voy a Voy a darme A recuperar Tampoco le quita Koldo ya no está Debilitado El Pokémon Voy a darle a atacar Y ya está Venga Triturar Me ataca Me recupero en dos turnos Entonces Vamos a ver si tenemos suerte Puños Plasma Lo mata Es que ataca dos veces Se ha vuelto casi imposible No me fastidies No me va a pasar poder con él Lo que no entiendo Es por qué tiene Ataques De tipo Fuego Si es eléctrico Y por qué tiene Protección de 6 Es que Puño Trueno Al Wobbuffet Lo mata Pues Nos va a matar a todos Se acabó Han salido despedidos Del nido No fastidies Si no puedo volverlo a intentar El Pokémon No se puede capturar Quieres continuar Eh ¿Por qué este Pokémon? Pues no Pues que te den Pues que mala pata Tío Ya te lo digo Oh Volcarona Pues este sí Porque este seguro Es complicado Que es complicado De que salga Bajete de salchichas Que bien Eh Tía Eh Volcarona Me atacas Quiero capturarte Volcarona Tiene pinta De ser complicado No molas Eh No molas Que no me dejes Intentarlo Ya más Fuera Que no me dejes Tío Tío ¿Por qué Volcarona Es tan complicado? Porque no lo estoy llamando Bien por su nombre Igual no se llama así Ven a mí Perra del infierno Una miniseta Mira que bien Me estás tomando el pelo ¿No? Pues nada Que poco No había salido aquí Un riperior Ya veréis Voy a querer Capturar en algún momento Otra vez Hacerse Ese Volcarona Y no voy a poder Estamos consiguiendo Bastantes Diglets Eh Ya veréis Como al final Es un pokémon Complicado De capturar Era aquí Y ahora no aparece Sí Ven aquí Tío Deja de dar el coñazo No se puede saltar Ni nada Por el estilo Tío Es de tomadura de pelo Roca suave Roca suave Ahí coño Joder Me tiene que venir Este No se si Te tengo Movimos Y vamos a cambiar De pokémon Ahí sí Volcarona Te estaba llamando bien No creo que me mates A Zamacenta Así que voy a cambiar De pokémon Es que este Tiene pinta De ser un pokémon Complicado De encontrar Vamos a poner A A Lunala A Normal A A A Old A A A Pues pulso noche Espero no matarla Vale Le bajamos la precisión Y vamos a darle con Ultra bola Me voy a acordar el silbido No te mueres No te capturas quiero decir Volcarona por favor Vente con papá Y una tío Que saca del centiscorp Y le trato de hacer algo de daño No sé que tengo Con menos daño Si el látigo o el colmillo Chupavidas Chupavidas No falso Es un tío Colmillo No quiero matarlo A sobrejuego No me lo mates Cago en la mar Vete la mierda Centiscorp Pues nada A tomar vientos Que pesado Vamos a ponerle un ala Me da igual Ahora lo juro Joder Macho Ya veréis Y este también Está demasiado tranquilo Vamos a capturarlo Pero no me fastidies Sale un volcarona Ya veréis Para que me salga otro 80 años Qué mala pata tengo Quizá no tenía que haber cambiado de Pokémon Al empezar Y si me mataba el Zabacenta Pues me mataba el Zabacenta Punto Sandy Atrapado Registrado En Napokedes Joder Qué rabia Macho Y qué rabia También lo del Cea Ahora Qué burro Ya veréis El volcarona Otra vez Para que me salga Trozo de Zao Venga Venga Solo queda uno Vamos a buscarlo Este ya lo tenemos Este no A ver No puedo ser muy Ah Mierda Sandriu Pírate Pírate Que te doy Un Un revés Que te dejo tonto A ver Qué pasa Cuando encuentras Tudos de un lugar Vale Vale Te dejo Un ruidito Y ya está A ver Qué Pokémon Joder Es que lo dece Ahora es por tiempo limitado Tío Este es el pesado A ver Por aquí Y ahora A la derecha Vamos a poner A ese Bueno pues Creo que lo hemos hecho Bastante bien Bastante perfecto Rockrath No te quise antes En el Dinamax Cago en la mar Qué desastre Tío Qué desastre Rockrath Registrado Bueno no Mote No Venga A ti te voy a capturar Porque tú vas a ser complicado De salir Tenía que haber hecho Lo mismo con tu perió Pero bueno Liki Liki Ahora Liki Liki Ahora Liki Liki Joder Estamos en el taladro A tizar Vamos a hacerle un pulso noche A ver si lo aguanta Si lo aguanta Chirrido Vamos con una Ultra bola A ver si sona la campana Liki Liki No quiere sonar la campana Tío Ultra bola Tío Solo uno Tambor Te voy a tamborilear Yo Vamos a hacerle un colmillo igneo Pero no matarle A ver como Tengo de suerte Y le mato Tío Es que me cago en amar Dos veces ya Tentiscord No te voy a volver a sacar Para capturar un Pokémon Tío Allá a lo lejos Veo un Dinamax A ver Vamos a ir rápido A ese A ver si este Ahora No Este es el que vi antes No quiero esto Grupy Ya te tengo Déjame en paz Creo que ya lo vi antes Así que No me interesó Este de ahora C ahora Y tres estrellas ¿Eh? ¿Por qué tres estrellas? Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Rillabum La incursión terminará Tras diez turnos O cuando Se haya debilitado Cuatro Los Pokémon Se hayan debilitado Cuatro veces Pues mira que bien Oye Oh Que tiene ataques De fuego Soy su normal No me lo creo Soy su normal Pero este es tres estrellas El otro era de cinco Es eléctrico Pero tiene ataques de fuego Es que soy bobo tonto Tío ¿Por qué pongo Este? No No me he dado cuenta Tío Es que No lo pienso No lo pienso Es que no lo pienso Tío No lo pienso ¿Por qué no saco a Lunala? Venga Chicos Darle ya Pikachu Y ponen a Pikachu ¿Por qué ponéis a Pikachu? Hijos del mal Dragapul Y como me salgas ahí Ni será brutal Vamos a ver Inicia la incursión Si ahora no me sale Saini No me sale Vale Luchar Vale Pon a Mewtwo Vamos a hacerle Maxiflora A este Vale Yo creo que Soy yo el que peor He puesto el Pokémon Sin duda Listo Lo he visto Tengo Pokémon nivel 100 En verdad No sé por qué se acaba este Nivel 66 No sé de qué nivel son Los de mis compis Pero bueno Puño hielo Buah No lo vamos a bajar en nada Esfera Ural También le daña Este va a ser brutalítico Lo quitamos El otro tenía Tenía 6 Puños Plasma Vale Vamos Con todo Y ya está Puño hielo Buah Es que el puño hielo Se queda nada Ya un mini ataque Qué diferencia Entre uno y otro Muchas gracias JP Siguiente Oh no lo puedo capturar Como ya me he enfrentado a uno No me he fijado en eso Tío Un Psyduck El Magnemite Como que parece un poco raro ¿No? Mira Este me lo pedían Para la Pokédex Así que vamos a capturarlo Joder Qué mala suerte Tío ¿Por qué no? Solo se puede capturar Una vez O intentar capturarlo Una vez Vale Capturado Toxapex Registrado Perfecto Creo que me pedí La prevolución No a este Pero bueno Da igual ¿Esto qué es? La torre de las aguas Todavía no estás preparado Para afrontar Vale Pues voy a coger el vuelo ¿Qué quieres que te diga? Agua mística Esto Hidroarillete Oye Pues ni tan mal Y pues mira Sí Voy a coger el vuelo Me voy a dejar de chorradas Al dojo Y listo La pena es que no me ha dejado No sé qué ha registrado Lo de esta torre Pero bueno Para volar Ya directamente ¿Has conseguido las más y setas? Muy bien Muy bien Eso significa que has superado la segunda prueba Parece que esta prueba La prueba esta De recoger las setas Era un poco Demasiado para ellos Habéis suspendido Esto también Lo por supuesto Maxi sopa Pues vamos a la maxi sopa Mira que maxi sopa Dirá que se las he robado yo Mi maxi sopa Sabrá el fruto de mi esfuerzo Pues claro Estamos todos acostumbrados A tu egoísmo Perdón Que no quedes Le agradezco Señora patrona No te movimentan Guardate la misma siseta Que has recogido ¿Vale? Con ese esforzado No quiero hacerle el feo Venga Para allá Pues ya está lista Preparados para probar La maxi sopa Especialidad en el dojo Que hambre Que aproveche Te has tomado una maxi sopa Que os explique De que va esto Bueno si sopa Que preparamos aquí No es una sopa normal Y corriente Al entomarla La energía dinamax Brota de lo profundo Del cuerpo De los pokemon Claro No os creíais Que funciona Con seres humanos Pero volviendo al tema Que el pokemon Que tenga potencial Será capaz De alcanzar El estado giga Más Aunque antes No pudiera ¿Eh? ¿A qué es la pera limonera? Pues sí La verdad Puedes darle Maxi sopa A tus pokemon Siempre que quieras Tan solo Tienes que hablar Con un encargado De prepararla Y estará en Que estará en la cocina Vale Me alegra Ver que todos Os habéis esforzado Tanto en esta segunda prueba Y por supuesto Gracias por la comida Vale Vamos a curar Aunque igual Con esto Ven luego La habitación del fondo Que tengo que contarte Vale Ok Entiendo que con esta Maxi sopa Me ha curado Los pokemon Efectivamente Gracias a los dos Por venir He acudido Raudo A la llamada Maestro Que quiere Relatarnos Vamos A ver si esta Mira A ver La rivalidad Os ha ayudado A mejorar Ahora se me aumenta A afectar Un pokemon Épico La dinamás Una concienda Entre los dos Como si esto No lo acuerdas Vale Malefti Wonder Que pesado Macho No obstante El combate Tendrá lugar En la cancha Tras el tollo Maestro Vale Debo apresurarme Me pondré al camino Ahora mismo Tengo que visualizar La victoria Joder Se me ha metido Una mosca aquí Vamos allá Déjate Pesado A ver Joder Que pedazo Cancha Bueno Claro Si Normalmente Se hace en estadios Pues es normal Esta cancha Vamos allá Al tío pesado Tras mi gloriosa victoria Contra ti Obtendré la armadura secreta Tipo psíquico Cualquier medio La derrota Remeter contra ti Contra lo que tengo Estás preparado C Nena Veo que estáis a punto De caramelo Suerte A ver A ver Os estaremos animando Todo el rato A vuestros puestos Ahora tengo Ahora tengo Luna la de primeras Así que debería ir Un poquito más allá De De potencia Prueba final Comienza Ya Entrenador DREO Te desafía Ahora tiene Cuatro Bonita Lunala A ver Que pesado Macho Es que Sus pintas Me ponen Un poco nervioso Aparte No estoy seguro Si Es un tío O una tía Puedo hacer Dinamax No No vamos a hacer Dinamax Vamos a matarle De esto Y ya está Pulso noche Mi pequeño Que esto no te Reste elegancia Ahí está Vale Corbinite Ay No aburres Amigo DREO Es que me da igual Tío Venga Radio Un brío Ahí estamos No quiero cambiar Yo pensé que me sacaría La cazam Ya Ya que antes tenía Abra Me sacó A cadabra Pues No sé Chico No sé Ha subido un poquito De nivel Sus Pokémon Pero no es lo suficiente Por lo que se ve Yo también he puesto Un Pokémon Muy superior De nivel Está en nivel 86 Slowbro El nuevo Slowbro Galar Ahí está Slowbro Que no Slowking Manos rápida Eh Un Poké Ball No utilizo Ni el Gigamax A ver Igual De un ano Le mato Pero Bastante daño Le voy a hacer Por mucho que sea Gigamax Uh Cuánto daño Has hecho Tío Se pone Va a llover Aumenta Su Tal Pues sí Le mato De una Me hizo falta DREO Vete a la mierda César Vale Ya tenemos Ganador A ver Qué armadura Me dan Bravo Bravo Una pasada A menudo combate Lo habéis Hecho genial Como he podido perder Pues lo has perdido Bastante bien Mediocre Me lo da A mi manera Convertirme Metaal Beneplacito Vale Disculpame No tenta las contreras A mi no se me escapa Ni una Maestro Te pido disculpas Por la conducta De DREO Sus metas Han sido Todas Reblochables Veo En el afán De superación Propio El discípulo Prometedor Encargar Tus alito De cuidar Los pokémon Del noia En los próximos Seis meses Como es Demasiado Clemente Ya Destruzca A mi me prometeme Que te esforzarás En fortalecer Tu espíritu Es que me recuerda A los pesados Del escudo Y la espada Tío Con esa postura Así Échala Hacia atrás No sé Tío No me gusta El tío este Espera A ver Si puede De todas las pruebas De la entrega De la armadura Del dollo Será su chaqueta Ya verás Venga Vamos otra vez Para allá Tienes un instante Esto Milu Tarjeta De Tal Meter en el Album Pues vale Te estaba esperando Milu Pero he superado Las tres pruebas Te hago entrega El armadura A ver Como es Hora de salir Majete Aquí lo tenemos Y se esconde Y se esconde Qué gracioso Qué gracioso Este pokémon Es la armadura secreta Del dojo Saluda A Kupfu Poquita cosita Pero Si lo entrenas Con dirigencia Desarrollará Una Resistencia Y una Fuerza Dignas De las Más Sólitas De las Armaduras No habrá Enemigo Que sea capaz De tumbar Sus Defensas Su potencial Latente Es Demasí La única Pega Es que es Bastante Tímidillo Bueno Estoy seguro De Que viajar A tu lado Le ayudará A encontrarse A sí Mismo Vale 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 Siempre triste O que Compañero Es ahora Tu compañero Vale Genial Tipo Lucha No quiero Un mote Vamos a Añadirlo A mi equipo Vamos a Quitar Al Centiscord Por ejemplo Introducirlo En la bolsa Venga Tun Tun Turun Tun Bueno Titi La norte La confianza Recluido En el dojo En estas Cuatro Paredes Para hacer La armadura Desde que Pueda disfrutar De una gran vista Estoy seguro Que te abrirá Su corazón Su corazón Te diré Algunos De mis Le diré Algunos De mis Alumnos Que se pongan En puntos Estratégicos Para que sepas A donde Diricio Vale Además de Mostrarte Mostrarle La isla También deberás Hacer que Combata Y llevarlo De acampada Para estrechar Vínculos Con él Te doy permiso Para que el Pokémon Que encabece Tu equipo Te acompañe Por la isla Fuera de su Pokéball Ajá Pasear juntos Es otra forma De hacer buenas Miras Llévate a Kufu De caminata Vale 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 Pero entiendo Que esto Solo es En la isla Vale Entonces A ver En que nivel Está Nivel 10 Es que Es complicado Llegarse a este Si es Me va a salir Del nivel 10 De primeros Haz buenas Miras Y muestras Solo Matar El diglet Mira aquí hay otro Vale Pensé que no iba Poder cogerlo Por no poder Entrar ahí Pero se ve que sí Vale Pues en principio Pruebas conseguidas Ya puedo investigar Yo tranquilamente Esto Uy No quería ese Pero Ah vale Me sale otro Fomantis Creo que no te tengo Una veloz A ver si tengo Suertecita Uno Dos Tres Para adentro No sé si te tengo Compañero Golpe aéreo Pues vamos a ver Que tiene Vamos a quitar Malicioso Vale Ya está Una veloz Gol para este Abra Y que se venga A mi equipo Se necesitará Intercambiar Para la Kazam Sería una rayada Eso en verdad No queréis Vale Genial Y maravilloso Anda mira Genial Aumentamos El objetivo De la Pokédex Joder Macho Odio cuando Hace esto Necesitaba Ocho de esas ¿No? Wow Que enorme Se ve el Wild Lord Vamos para allá ¿No? A ver si no se va Antes de que Tal Joder Macho Lo hago De lo más complicado ¿Eh? A ver Un momento Vale Vamos a dar una Vueltecita por el agua Vamos a tratar de Llegar a ese Es Mega enorme Fomantis Ya te tengo No me des la turn A ver Lo de los Diglet Es una tontería Pero bueno Te marca otro Objetivo Mar Gimnástico Un hueco No sé si lo tengo ¿Eh? Vale Scott Thank you No me des Que voy a por esto Es que es enorme Tío Wild Lord Claro Es que hay Nivel 80 Loco Nivel 80 No me lo puedo creer Nivel 80 Hidrobombo Uf Evitamos el ataque Vamos a hacerle Un rayo No creo que le mate No me lo creo No me lo creo Tío Que solo le sacaba 6 niveles Volpecabezas Y por supuesto Foco energía No me lo puedo creer Tío Que mala suerte Que pedazo de Wild Lord Acabo de cagarla Eh Disco extraño Uh A ver esta isla A ver si Encontramos Mira ahí hay una cueva Me coge ¿No? Ya te molaba Sarpido Si hice algún De Galar Por casualidad No No quiero No se si tengo Uno de mas Pero Mira una sector Que antes me pedía Una a uno Me querrá dar Una Lola Entiendo Pues vamos a ir Con una Ultra bola No Ni casi Ni caso A ver Come sueños Que psíquicos Pero No afecta Mierda Es que con el resto Yo creo que le puedo matar Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Rigabum Batería de asalto Yo creo que puede estar Bastante bien Mierda de asalto No hay que matar Son 8 niveles Tío Son del mismo tipo Vale Ni ganan fastidios Hipnosis No me Pues nada Vamos a darle Ultra bolas Tío No No tío Estruendo A ver si se despierta No se despierta Tío Estruendo bien Yo creo que no le mato Tío De otro Yo creo que no le mato En rojito Vale Una cetarrilla Boom Ahora Date dos vueltas Aunque sea Tío Uno Dos Tres Hijo perra Hijo perra Chaval Que pena Vale Vale Por aquí Tiene que haber algún Diglet más Y vamos a ir A la cuevecita Esa No Lo que hay aquí Es mogollón De objetos Tío Mola que haya Tanto objeto Mira que hay bastantes En el área silvestre Pero creo que aquí Hay bastantes más Un dito Un dito Un dito Un dito Un dito Bueno en verdad Tengo ditos Ya tengo un dito En verdad No sé por qué Me he emocionado Tanto Ya lo tengo No sé por qué Me he emocionado Tanto Diglet Aquí tienes Uno Y aquí había otro Ya te he visto No veo más Ditos Executor Execute Quiero decir Vamos a tratar de capturarlo rápido Una Veloz No es la evolución Espero que se captura la primera Y efectivamente se captura la primera Vámonos Vale Registrado Execute Ole que bien Ole que bien ¿Por qué no me coges este objeto? Ahí Trozo de SEO Aquí hay otro más Saquito Venga pues vamos para aquella cueva que veíamos ahí Nos viene ahí el sarpedo a muerte Y a ver A ver que nos encontramos por aquí Cueva con tienda Esta es en la que estuve antes Sí eh Parece que es la que estuve antes Sí, sí, sí Esta es en la que estuve antes Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Mira ahí hay Un Un MT Antes Antes no la vi Vale Agua lodosa Likiliki Que antes te he matado Likiliki Que antes te he matado Velozbol Captúrate ahora con una Velozbol Chico Es tu momento Es tu ocasión Vamos Cago en la mar Es que te voy a matar tío Oh ¿Por qué no afecta? Este sí que debería afectarle Que te he matado De un De un pulso a noche Ah no, es verdad Latigazo Me cago en tu latigazo Vente con papá Vente Únete a mí Únete a mí Únete a mí Y se une a mí Vamos Se sube De nivel Demolición A ver Pues creo que Vamos a cargarnos Esto Y ya está ¿Evolucionará? A nivel 25 ¿Qué nivel evolucionará? Vale Vamos a capturar ya este Parece que sale bastante Pero aún así Bufaland Bufaland Yo creo que es de una Pelotball No tío ¿Por qué? Voy a hacerlo un pulso a noche Ultra bola A ver si Tengo suerte Bufaland Vente conmigo Vente con papá Vente con El equipo Y se captura Vamos Bufaland Tu-tu-tum Tu-tu-tum Vale, 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 vale Vale Registrado Normal No queremos ponerle mote Lo suyo sería Eh, ¿qué es esto? Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Estoy aquí A ver Si me meto en la cueva ¿Qué pasa? En esa cueva Es en la que estuve antes ¿No? ¿Qué pasa en esta cueva? ¿Qué pasa en esta cueva? Que me sale Ahí puesto Eso Piedra lunar Me viene bien No, tío Una veloz ball A ver si tengo suerte Quiero ver ¿Qué son esas exclamaciones? Atrapado No querían paquetes Salchichas Muchas gracias Pero no quería hablar contigo En verdad Quiero coger Esto Vale Que no quiero Otro Jimmy Otro Jaimito Otra piedra lunar Me gusta ¿Qué hay aquí? Vale He llegado A donde quería llegar Pero Quería saber Que había en la cueva A ver Ir en solitario No Este Pokémon No se puede capturar Pues no A ver Vamos un momento Al mapa Quería llegar aquí Cierto Pero quiero saber ¿Qué es esa exclamación? Qué bonitas Qué bonitas vistas Tío Qué bonito Me gusta esta isla Pues mañana Pues mañana voy a volver A jugar a esto Ahora me voy a tener que ir Pero ¿Qué queréis que os diga? Me ha gustado la isla Esta es la torre de las sombras Todavía no estás preparado Y cuando ¿Cuándo lo estaré? Yo pensé que tenía que pasar Las tres pruebas Para Para ser capaz Vale Pues mañana Volveré a jugar Esto En el Pokémon ¿Me tengo que ir? Ok Iker Gracias por pasarte Mañana nos vemos Espero verte aquí Mañana Yo también me voy a marchar ¿Vale? Que tengo que Abrir el garaje un momento Me lo han pedido Y me he quedado volado Porque Me ha pasado lo de C ahora El Chips A ver Aquí abajo hay uno No puedo bajar Así que nada Y me voy a ir a correr Yo creo Unos cuantos Diglets ¿Eh? ¿Eh? Este mola Mienfu Vente con papá Vente con papá Que con tu captura Creo que vamos a dejar El capitulito de hoy ¿Sí? ¿Sí? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y quieres venir conmigo Una vuelta Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Yo creo que es bastante bien Seis y media de la tarde Detención Vamos a ver Sustituir No sé qué hace este Frenar los ataques Vale Transferido Vale Para que no me den un cañazo Me voy a poner aquí Y nada chavales Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido En este nuevo pase De expansión De Nuestro Querido Jueguito de Pokémon Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Un beso a todos Y espero veros mañana Que volveremos a jugar a esto